Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MWP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a contar una novedad muy rápida de Copilot, de Microsoft 365 Copilot, de la que yo no era consciente, que es que, bueno, integrado a lo que es la aplicación de Copilot, Microsoft 365 Copilot, perdonad, pues tenemos la posibilidad de cambiar de contexto. Bien, estamos en contexto del trabajo o bien estamos en contexto de la web. Esto ya lo tenemos disponible en lo que es la web de Copilot en sí, de Microsoft, que os lo enseñaré, y también lo tenemos disponible en la aplicación. Al final lo que se trata es de que, bueno, el usuario al final, independientemente de donde esté, pueda, digamos, hacer uso de los mismos recursos de Copilot y de la misma forma. Pero bueno, no me enrollo, dentro vídeo. Bueno, como decía, os voy a contar, pues, esta característica de la que yo no era consciente, seguramente ya llevo un tiempo en Microsoft 365 Copilot, todavía me cuesta adaptarme al nombre. Pero bueno, yo os la cuento hoy. Entonces, fijaros, aquí estoy en lo que es la home de Microsoft 365 y yo tengo aquí la aplicación de Copilot que la tengo anclada en lo que es la barra lateral de herramientas. Ya sabéis que esto es una opción, además, que le aparecen a los usuarios y no lo tienen hecho para que lo ancren. Y bueno, aquí veis la novedad. Como veis, en la parte superior yo tengo la opción de pasarme de contexto de trabajo a contexto web. O ya sabéis que, gracias a los plugins, nosotros podemos hacer que cuando entregamos a Copilot o le preguntamos algo, pues al final nos dé información basada tanto en contenido que tenemos en nuestro Atenant como contenido de internet. Pero bueno, como podéis ver aquí, también podemos pasarnos al contexto puramente web. Y aquí fijaros que los prompts cambian y fijaros que aquí, por ejemplo, pues puedo empezar a comentarle cosas que tienen más que ver con mi, digamos, tiene que ver más conmigo, no desde el ámbito del trabajo, sino desde fuera y que pueda hacer cosas que al final pueden estar relacionadas o no necesariamente con el trabajo, aunque la idea es que sí. Entonces, bueno, al final no me tengo que salir, como decía al principio, a la aplicación de Copilot porque aquí lo tengo disponible el trabajar ámbito de trabajo o ámbito web. Realmente, lo que quería decir al principio cuando hacía la introducción en el vídeo es que si yo hacía Copilot Microsoft.com, fijaros que aquí arriba ya teníamos Work y Web. De hecho, es a la inversa. El por defecto es el web y yo puedo hacer el switch al contexto del trabajo. Y si hago el switch al contexto del trabajo, cambia la experiencia de usuario, que es como la que conocemos de la aplicación integrada en el ecosistema de aplicaciones Microsoft 365, o bien si me vuelvo a la experiencia web, pues aquí, fijaros que se focaliza más en el individuo como individuo particular, no como individuo que pertenece a una empresa, aunque en este caso aquí está la cuenta profesional. Eso es importante recalcarlo. Entonces, bueno, yo podría volver, digamos, a lo que es Copilot como herramienta corporativa de productividad dentro del ecosistema Microsoft 365. Y, por ejemplo, si yo tengo que hacer entrevistas para ampliar el equipo, pues este me parece un prompt que es interesante. Y puedo pedirle a Copilot que use la potencia del LLM, que es expanda a internet, y que me dé una serie de tips relacionados a, bueno, algunas banderas rojas a la hora de tener en cuenta cuando estamos haciendo una entrevista. Muy bien, perfecto. Vale, y os preguntaréis, este cambio de contexto de trabajo a web, ¿dónde lo tenemos disponible? ¿Solo en la aplicación de Copilot? ¿Esto también en Teams? ¿Esto también en la aplicación de Correo? Que sabéis que son dos aplicaciones en las que se integra la aplicación de Copilot. Bueno, vamos a verlo. Por ejemplo, particularmente, me voy a Teams. Aquí puedo hacer clic en lo que es la aplicación de Copilot, que la tengo aquí, o en Copilot en sí. Vale, y fijaros que por el momento, solo me da la opción del trabajo dentro de la aplicación Teams. Interesante. Vamos a hacer clic de todas formas aquí, de nuevo en la aplicación de Copilot, porque puede ser que cambie. Y bueno, fijaros que no cambia. Entonces, de momento, como veis, ese cambio que hemos visto, lo que es la aplicación dentro de la home de Microsoft 365, no lo tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con esto, porque de momento la experiencia no es unificada. Perfecto. ¿Qué pasa con la parte de código electrónico? Bueno, vamos a verlo. Hacemos clic aquí. En lo que es la aplicación de Copilot, en lo que es la barra lateral de Outlook, y nos pasa exactamente igual que con Teams. Tiene todo su sentido. ¿Vale? Por lo tanto, este cambio de experiencia, de momento, y no sé si llegará al resto, solo lo tenemos en lo que es la aplicación de Copilot, que tenemos integrada dentro de lo que es la home de Microsoft 365, dentro de esta barra de herramientas. Al final tiene sentido, porque si yo estoy dentro de Copilot, en mi entorno de Microsoft 365, o me voy a Copilot en la web, la experiencia tiene que ser similar. Y ya está. Esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, espero que estéis bien, y sobre todo, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube, utilizando esa opción de suscribir que os aparece en vuestras pantallas, y bueno, así estaréis al día de contenido nuevo que genere en torno a Copilot, ya sabéis que es de lo que más genero últimamente, pero sobre Teams, sobre SharePoint, etc. Como siempre, estad sintonizados a mi canal, suscribiros si no lo habéis hecho, y nada, todo el feedback que me deis será más que bien recibido. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.